Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Aguilar, trabajo en Telefónica de España, soy el responsable de los servicios de entretenimiento digital y vengo a daros clase aquí en el MIP de contenidos, gestión de contenidos, todo el ciclo y todas las herramientas que vais a tener que utilizar, como son los CMS, los gestores de contenidos, y luego veremos también un taller con una herramienta que se llama WordPress.